saludando los saludando los amigos estamos en la carretera de tlatlauquitepec a zacapuáxtla o de zacapuáxtla a la altura de la junta auxiliar de aguacatlán y quisimos mostrarles esta vista lo que vemos aquí en pantalla es el cerro de colos así así se conoce allá al fondo pueden observar la carretera este camino un camino de terracería que cruzan esta zona estamos entre lo que es colos y la junta auxiliar de aguacatlán aquí hay barrios que seguramente ustedes podrán denominar la verdad no queremos equivocarnos pero si aquí a mano derecha y al fondo se encuentra lo que es la comunidad del progreso allá está el progreso que es otra comunidad que también pertenece a zacapuáxtla antes era un barrio de aguacatlán hace muchos años pero se independizó como comunidad y pues aquí aquí lo tienen ustedes quisimos bajarnos tantito para enseñarles enseñarles esta vista del camino la carretera lógicamente los recorridos que hacemos en el coche pues son muy 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 bonitos pero también nos vamos bajando a ratos cuando tenemos algo de tiempo y pues mostrarles el paisaje mostrarles la naturaleza mostrarles sobre todo lo bello que tenemos en la sierra nororiental del estado de puebla un saludo para toda la gente de aguacatlán para toda la gente de esta zona de colos de colos y canta tosca hay varios varios hay varios barrios barrios que se ubican en esta zona es un saludo para toda la gente y pues así está la la vista el día de hoy que tenemos buen clima nos dejó tantito el frío y tenemos también aquí este andador que se ha construido por parte también de los de los habitantes de aguacatlán sabemos a través de de faenas y con el apoyo de diferentes personas pues se han hecho posible este tipo de obras la gente aquí en aguacatlán los fines de semana realiza las faenas para mantener limpios y rehabilitados sus caminos y pues es gente muy 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 trabajadora la de aguacatlán como de otras comunidades y otros municipios por supuesto pues así nos despedimos de todos ustedes deseándoles un excelente día un saludo para todas las personas allá al fondo vemos precisamente cómo están trabajando el campo pues una vista maravillosa y muy muy bonita el día de hoy desde la junta auxiliar de aguacatlán en el municipio de zacapuactla que tengan un excelente día